Es una situación terriblemente compleja, yo lo veo muy feo, muy mal, esto viene de muchos años atrás, es decir, siempre nosotros como todos argentinos vamos siempre atrás de los problemas y es así, esperábamos siempre este 10 años de sequía, 10 años de lluvia y estamos siempre esperando que a los 10 años me lo que se inunda, entonces esto teníamos que haberlo preparado y por eso acá no hay que buscar culpables, pero sí un reproche hay que hacerle es decir, los gobiernos últimos se han olvidado, cuando estábamos bien, todo es lindo, cuando estábamos mal, nos empezamos a echar la culpa de uno al otro, lo comunal al gobierno provincial, lo provincial a la comuna y resulta que así estamos, la situación está, yo como dirigente y como político estoy muy amargado porque esto lo estoy viendo hace 50 y pico años y esto no tiene, así como vamos estamos igual que antes y no hay solución. ¿Las obras que están haciendo? ¿Merman la cantidad de agua? ¿Van a dar tranquilidad? ¿Faltan más? Sí, si nosotros recordamos la inundación que tuvimos, que fue posterior a, ¿se acuerdan cuando se inundó Santa Fe? Que yo digo que fue un motivo que tomaron la iniciativa de darle una solución, se creó este canal aliviador, por eso la palabra de aliviador, nada más que aliviar, porque lo único que podía hacer es aliviar, pero de ahí el reproche que yo tengo contra los dirigentes o nuestros políticos es que de esa época ahora teníamos que haber estado pensando en otra cosa, tenemos bombas muy complejas, muy viejas, muy fuera de lo común, en esta realidad como estamos viviendo esto es muy viejo, entonces teníamos que haber pensado, este canal que se está hablando ahora, yo lo escuché hace 40 años atrás, 40, 30, 35 años ya se comentó, es más, el primer proyecto era este canal, ¿por qué motivo no se hizo o por qué eligieron esto o por el apuro, no sé? Bueno, si eso se hace en este canal de ahora, esa sería la solución de Menecué.